Los Top 5 son presentados por Cecinas Yanquiwe, 100 años siendo tu sabor premium. 5, arrancamos con una jugada entre Español de Osorno y Abancute, este taponazo de Stephen Maxwell. Fuerte ahí, ¿no? Muy fuerte va arriba en la defensa de los Zorninos y le coloca un tremendo tapón entonces al integrante de Abancute. Aquí vamos con la 4, Nacho. Sí, jugada defensiva nuevamente y otra vez metió la mano ahí Ignacio Carrión para decir que no y proteger su aro. Sí, qué timing que tiene el Nacho Carrión, ¿cómo llega esa pelota justo arriba? Vamos con la 3. La número 3 nuevamente vamos hasta Osorno. El movimiento de pelota con Gallego. Este partido estuvo muy bueno. Lindo pase. Mira qué bueno, qué bueno. Gol y faul. Sí, ¿no? Y tremenda la acción de juego. Fíjate el pase que hace el Chapa Suárez ahí. No toma el balón con las dos manos, lo recibe con la derecha. Le da un golpe de muñeca y mete la pelota al medio para que por el pasillo central Maxuvel se haga el cargo. Qué bueno, qué bueno. Chiquitito quedó. Es lo que dice el norteamericano. Básquetbol puro, básquetbol puro. Tenemos otra jugada, en este caso en el partido de Santiago Borne y Quilicura. Y este volcadón de Perry, uno de los refuerzos del equipo del norte de la capital. Se ve bien Santiago Borne y me gusta lo que está haciendo, lo dijimos en algún momento. Se han preparado bien, han tomado con mucha seriedad esta iniciación del campeonato y qué buen espectáculo ahí nos está dando además, como lo estamos viendo en el partido de este fin de semana. Y la número uno, la que se lleva el premio a la mejor jugada del fin de semana es nuevamente en Osorno. Bueno, y este pick and roll, lindo pase de Schurzmiten para Uña. Buenísimo. Oye, pensé en un rosa para Schurzmiten que jugó un partidazo. Tremendo el pase argentino que trajo Osorno. Los Top 5 fueron presentados por Cecinas Yanquihue. 100 años siendo tu sabor premium.